Te juro que ya no me duele, no me duele Yo llego a la disco y de una se prende Mi amor, tú te lo pierdes, tú te lo pierdes Que tienes a otro, a mí no me sorprende Y si a ti te va bien, a mí me va mejor Me la paso bebiendo hasta que salga el sol Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor Y lo mejor ya te pasó ¿Y si tú pensabas que por ti estabas sufriendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? ¿Y si tú pensabas que por ti estabas sufriendo? ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? Con la baby nueva, con los carros nuevos Con la combi nueva, con piquete de nuevo Chica, no te atrevas a llamar de nuevo No es que no te quiera, es que ya no quiero No, no, ay, ay, si tú te creías que pa' siempre iba a llorar Ja, 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 no, ay, si tú te creías que borracho iba a llamar Ja, 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 no, ay, a mí sin cojones me tiene nada Yo sé que estás loca de verme, no voy que te perre Que por San Juan te pase Chica, no lo esperes, pere, por más que temeres Las tetas y el culo te operes, no hay forma que tú me recuperes Tú eres una bruja, una maritere Ya ni mami te quiere Deja que tú te enteres Deja que tú te enteres Que si a ti te va bien A mí me va mejor Me lo paso bebiendo hasta que salga el sol Yo te deseo el bien Te deseo lo mejor y lo mejor ya te paso Ay Y si tú pensabas Que por ti estaba sufriendo ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? Y si tú pensabas que por ti estaba sufriendo ¿Será que no me has visto en la calle rompiendo? Con la Ivy nueva Con los carros nuevos Con la Combi nueva Con Pico de nuevo Chica, no te atrevas A llamarle de nuevo No es que no te quieras Es que ya no quiero Ay Si tú te creías Que pa' siempre iba a llorar Jeje Jeje No Si tú te creías Que borracho iba a llamar Ey Cágate en tu madre, ma Ahora hay culo de ma Relegarte al auto, ma Valentina pierde el tiempo, ma Ay Dando a fuego Se le saca A mí las tiré pa'l mal De mí sigue hablando, ma Te juro que ya no me duele No me duele No me duele